Bien, y John Acosta o Ismaelito, ¿cómo prefieres que te llame? No, John Acosta, porque Ismaelito es de la chemise. Está aquí en la redacción de La Sopa y por supuesto nosotros no podíamos perder la oportunidad de entrevistarte y bueno, yo quiero que me cuentes qué estás haciendo ahorita. Bueno, ahorita aquí para hablar contigo, más tarde tenemos que hacer otra cosa, pero nada, vinimos a cumplir unos compromisos bastante puntuales, quizás, si se dan las circunstancias, un show acá en la ciudad de Caracas, también otro en Maracay, porque es la tierrita, pues, ¿sabes? Y nada, nuevos proyectos, desarrollar un par de cositas bien chéveres y bueno. ¿Cómo fue que nació todo esto? O sea, ¿cuándo tú dijiste yo me voy a parar frente a una cámara y lo voy a hacer? Y esto es lo que va a salir. No, bueno, te cuento, antes de pararte frente a la cámara, yo me paraba frente al público en vivo, ¿sabes? Porque yo empecé como que de atrás hacia adelante, ¿sabes? Ya yo tenía el show, lo que pasa es que nadie sabía que existía. Entonces, pues, fue que hice los videos y la gente, ah, mire, este tipo es cómico. Y entonces, nada, pues, ya tenía como un show porque yo tengo seis años, más o menos, haciendo stand-up comedy. Este, y nada, en los diversos circuitos de comedia que existían en el país. Y después, cuando migro, es que migro también a las redes sociales y bueno, gracias a Dios. Una cosa muy importante entre la que es Fringe y la que es Frao. La que es Frao, no puede ser la que es Fringe, pero la que es Fringe sí puede ser la que es Frao. ¿Qué tal te has sentido fuera de las fronteras? Porque, pues, hay muchos venezolanos que están afuera probando, digamos, y hay unos que, bueno, se quejan, otros sí, dicen como que sí, me fue súper bien. Bueno, mira, como me fue a mí, no me puedo quejar, tengo que darle gracias a Dios porque me ha ido bastante bien. Nada, yo creo que todo está, todo depende del punto de vista como el enfoque, ¿sabes? Si te pones a ver Charles Goodyear, el creador de los cauchos Goodyear, antes de ser quien es, era un tipo que casi llegaba a la bancarrota y la mujer lo dejó, ¿me entiendes? Entonces, creo que todo está en no perder la fe, en centrarse, en organizarse y realmente todo está en no perder la fe en Dios, ¿sabes? Y sabes, aquí es lo que va. Además, has tenido la oportunidad de hacer videos con grandes artistas. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo han llegado esas propuestas? ¿Tú les has tocado la puerta? ¿Ellos han llegado a ti? Bueno, gracias a Dios, todas las colaboraciones que hemos hecho han sido así como que, mira John, vas pendiente y tal. Bueno, así, mira Ismaelito. Y bueno, nada, este, cuando grabamos con Nacho que fue en Ecuador, la primera vez, porque recientemente también grabamos en Madrid, yo no lo creía, pues. O sea, y que, mira, te escribió, me escribió el pan Ángel de Andrade, un saludo. Mira, te escribió Ángel de Andrade, yo soy jefe de seguridad y tal, y yo, no, a este sí le gusta a mamá Gallo y tal, a este sí le gusta a mamá Gallo y tal. Y después me empiezo a indagar y nada, pues, ¿cómo me sentí? Mira, agradecido con la vida, agradecido con Dios por esa maravillosa oportunidad. Bueno, no sé si decir producto del trabajo constante, del esfuerzo y nada, pues, de la disciplina. Bueno, John, nos queda más que recordar tus redes sociales y enviar un saludo a todos los seguidores de la zona. Mira, las redes sociales, arrobaotrocosta, en Twitter e Instagram, en YouTube, John Acosta Oficial. Y nada, pues, muchísimas gracias a la gente de La Sopa por la invitación, a ti por estar aquí hablando conmigo, y bueno, al pana que está grabando, que está bien. Nada, un saludo.